Quiero mostrar una forma de escaneo 3D que acabo de probar. Al parecer es más factible en comparación con el uso de escanear 3D disponibles en el mercado. Se trata de fotogrametiria, que a partir de fotos tomadas alrededor de un objeto y en diferentes ángulos, se las puede procesar para obtener un modelo en tres dimensiones. Este proceso depende mucho del elemento a trabajar y en este caso lo hago con una escultura. Se puede ver las fotos en dos dimensiones tomadas con el uso de una cámara fotográfica de alta resolución. Luego las importo en el software y eso fotos cam y los siguientes pasos a seguir son los siguientes. Alineamiento de imágenes, el software reconoce la posición y ordena automáticamente las fotos, generando una perspectiva de distancia a la que se realizó la toma de cada una de esas fotos. Luego se pasa a hacer una lluvia densa de puntos, en la que se genera el primer boceto de modelo 3D mediante puntos. En ocasiones es necesario editar el fondo de las fotos con el fin de evitar generar resultados confusos y errores durante el procesamiento. Al finalizar se hace una malla poligonal, la cual se encarga de conectar todos esos puntos a través de una malla formando un modelo 3D y luego se lo puede exportar en varios formatos para ser trabajado o editarlo posteriormente como un objeto 3D. Para terminar paso a imprimirlo. Para esto exporté en el mismo software el archivo en formato STL y con el uso de Repetir Host, que es el programa que uso para impresión 3D, convierto el modelo a código G. Ya procesado y con las configuraciones ajustadas de acuerdo a la necesidad, finalmente vamos a ver como la máquina pasa a elaborar una réplica de la escultura inicial en material plástico, específicamente PLA. Pintando, ¡Gracias! ¡Gracias!